Pedir. El que pide, recibe. Es un elemento fundamental en toda negociación, pero ahí estamos. Vos podés ver todos estos libros, acá no están en la distracción, sino que vos sabías que todos estos libros de negociación realmente no le muestran la importancia que tiene el pedir. El pedir es tan importante y todos no nos damos cuenta. Y hace más de 20 años que trabajo con cientos y cientos de ejecutivos y más de 7000 ejecutivos. Se han dado cuenta que el hecho de pedir es clave. Que dicen Pablo, ¿cómo pedirías vos? Eso es la práctica. Este libro tiene la práctica. Te digo, el capítulo número 8. Déjame que te muestre este capítulo. Ahí está. Lo tenemos acá. El capítulo número 8 te dice, el que pide, recibe. Yo por eso te quiero invitar a que pidas. Y fíjate esto. Yo creo que es brillante lo que nos dijo Erdo. Ningún hombre es tan tonto para desear la guerra y no la paz. Entonces, pensemos en esto. ¿Por qué? Fíjate qué simple que es. Dice, pues, en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba. En la guerra son los padres que llevan a los hijos a la tumba. ¿Por qué quiero? ¿Por qué pongo esto? Porque podemos estar negociando, pero si no aprendemos lo que es importante, que es pedir, que es saber conectar con esa persona, saber decirle, no vamos a obtener nada. Vamos a ir a la tumba. No quiero que vayas a la tumba. Quiero que logres lo que realmente te mereces. Ahí está el secreto. Busquemos eso. Busquemos entender. Pero, claro, muchos decimos, oh, sí es fácil pedir. No, macana que es fácil pedir. Déjame que te muestre un poco más sobre mi libro. Este, el libro, Nunca temas negociar. Lo puedes conseguir en Amazon. No te olvides. Nunca temas negociar. Déjame que te muestre un poquito más. Yo quiero que vos veas la importancia que tiene. Vamos a ir. Ahí te muestro el pedir con esto. Pero vos fíjate lo que dijo Peter Drucker. Todos los conocemos a Peter Drucker. Es el padre del management. Peter Drucker, uno de los pensadores en liderazgo, en management de todos los siglos. dice, dice, para, se dice, dice, Peter Drucker nos ayuda cuando él explica que el trabajo importante no es encontrar la respuesta correcta, sino encontrar la pregunta correcta. Y yo te pregunto ahora, ¿cuántas veces has estado más preocupado o preocupada por ver cuál es esa, cuál es esa respuesta correcta? ¿Qué voy a decir si esto? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a actuar? Tengo que obtener información por si me preguntan, yo quiero hacer esto, lo otro. Y nos preocupamos tanto, 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 de lo que nosotros vamos a responder. En vez de darnos cuenta que el poder está en tener muy buenas preguntas. Yo te muestro, a lo largo del libro, te muestro más de 100 preguntas, ¿no es cierto? Pero te muestro preguntas estratégicas y te muestro errores que hay. Por ejemplo, vos podés creer que hay gente que pregunta el por qué todavía. No preguntes el por qué. Hay que tener mucho cuidado. Lo podés ver acá. Te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta cómo, ¿viste? Esa gente dice, todo estaba muy bien en la negociación y de golpe, y de golpe se empezó a poner raro. Todo estaba muy bien en la negociación, pero de golpe él no quería o ella no quería. Pero ¿y cómo preguntaste? ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo miraste lo que ellos necesitaban con respecto a lo que vos necesitabas? Entonces, ahí están los grandes secretos que necesitamos. Y yo quiero que no solo lo veas, ¿cierto? Pero que tengas ejemplos. Yo te doy un ejemplo. ¿Vos podés creer? Hay una persona que ganó un 800% por el hecho de decir, no voy a hablar tanto. Me voy a quedar callado y voy a decir, ¿y vos cuánto me darías? ¿No? Eso es una muy buena pregunta. No es un por qué. ¿Y por qué vos crees que vale esto? No. ¿Y vos cuánto me darías de esto? Entonces, vos mira esto. Acá está. Acá está. Que quiero mostrártelo. Está en la página 129, creo. Claro. La pregunta es esta. Fíjate en 1968. Thomas Edison. Todos conocemos quién es Thomas Edison, ¿no es cierto? Para mudarse a Nueva York. Ganó. En una de sus invenciones ganó. Y acá está todo. Acá te explico todo para que tengas la visión. Para que te ayude a ver cómo a los 22 años. Es una muy buena pregunta. Che, ¿cuánto valoras vos esto? ¿Cierto? Decime vos. Decime vos. Te escucho. Muchas veces una buena forma de pedir es estar haciendo un silencio. Y te muestro acá en el libro. Muchas veces una muy buena forma de pedir es cuestionando. Es repitiendo las últimas palabras que dijo la otra persona. Y vas a decir, no. Y sí. Sí, totalmente. Por eso te invito. Te invito a que veas. A que trabajes. Vas a ver temas como este. Acá está. ¿Viste? El no. ¿No es cierto? Es poder y control para tu héroe. El héroe es la contraparte. Si vos tratás a la contraparte como héroe, él te va de lo que vos quieres. Pero si vos la tratás a la contraparte como un enemigo, él se va a retraer. Entonces tenés que tratarlo como un héroe. Tenés que mostrarle. Tenés que saber jugar en eso. Mira, este es la página 132. Si tenés el libro, a la página 132. Esta hoja es fundamental. Tenés que leerla. ¿No es cierto? Roberto Cialdini vas a encontrar. ¿No es cierto? Es fantástico. Todos estos temas son temas que como negociadores tenemos que verlos. Tenemos que repasarlos. Tenemos que darnos cuenta. Porque si una persona sabe pedir. ¿No es cierto? ¿Cómo usas la reciprocidad? ¿Cómo usas el compromiso? ¿Cómo usas la consistencia? Yo te pido, pero antes de pedir, yo quiero activar la consistencia. Yo veo que vos estás siempre haciendo tal y tal cosa, ¿no? Que bien. Sí, sí, sí. Yo. Ah, bárbaro. Che, entonces, la semana que viene también la vas a hacer, sí. Y me podías llevar. Ah, ahí está. Te agarré. ¿Por qué? Porque vas a decir, sí, sí, yo lo tengo. Eso. O la prueba social. ¿No es cierto? Y yo, cuando estoy pidiendo, involucro la prueba social. Todos vienen. Todo el mundo está comprando el libro. ¿Quieres comprarlo? También está acá el link. Entonces, ahí está. Estoy todo el mundo. Te digo, ahí está. ¿No es cierto? Y te digo, en octubre fue Amazon Best Seller. En octubre, noviembre, año pasado. Bueno, entonces lo sacamos. Como el liderazgo, el libro en español. Porque lo publicamos acá en Amazon, acá en Estados Unidos. Pero bueno, son todos puntos que realmente tenemos que descubrir. Tenemos que ver. Sería muchísimo mostrarte. Quiero mostrarte acá. Sería muchísimo tratar de mostrar, tratar de resumir. Pero eso sí está acá. Ponerle, yo te decía acá, estos seis puntos. La escasez, tenés que buscarlo acá. Reciprocidad, compromiso, consistencia, prueba social. Me gusta, autoridad, escasez. Está acá. Lo tenés todo acá en el libro. Te va a motivar. Tenés Chris Boss, ¿no es cierto? Cómo él trabaja el no. ¿No es cierto? Un negociador experimentado del FBI. ¿Para qué? Para que te ayude a descubrir. ¿No es cierto? Fíjate esta parte. ¿No es cierto? Al comenzar con una pregunta. ¿No es cierto? Que provoca un no a tu héroe. Le estás dando el permiso de mantener su autonomía. Y los grandes negociadores es lo primero que hacen. ¿Vos te acordás tu abuelo? O tu abuela. O tu padre, ¿no es cierto? O tu madre. Que te dejaba que vos digas que no. Te dejabas que vos expreses tu opinión. ¿No es cierto? Que no estabas totalmente de acuerdo. ¿Por qué? No estabas de acuerdo porque te dabas esa autonomía. Y se trabaja desde ahí. ¿Qué es lo que ellos buscaban? No que te hagas el rebelde. Buscaban que vos mantengas tu autonomía. Y escuchar tus objeciones. Porque no hay nadie que logra una buena negociación sin escuchar las objeciones del otro. Por eso te felicito si te das cuenta de esos detalles. Tenemos que trabajar en esos detalles. El no. Mucha gente ve el no como que, bueno, yo busco el sí, busco el sí. El sí es todo. Y el no, hoy se cayó todo. No. ¿Quieres descubrir algo? Que yo te lo explico acá en el libro. Pero el sí es tan grande como el no. Los dos son muy buenos. Tenemos que, cuando vamos avanzando en la negociación, tenemos que descubrir estas dos cosas. El sí y el no. Pero lo único que nos impide un no es para construir, para reafirmar. Y lo que buscamos no es el sí. Es el compromiso. Yo te enseño, te explico, porque el compromiso es lo que es significativo. Eso es lo que yo quiero. Yo no dije que sí ni que no. Eso es lo que yo quiero. Hacia ahí estamos. Hacia ahí vamos a trabajar. No te olvides. Nunca temas negociar. Te voy a enseñar todos estos pasos. Te lo digo porque, ¿no es cierto? No quiero que te lleven a la tumba. Quiero que vos lleves a todos a la tumba. ¿Por qué? Porque vos sabes cómo pedir lo tuyo. Tenemos que pedir. Pero no solo pedir. Lleva un poco más de tiempo. Leer este libro te lleva unas cuatro horas. Te invito. Invertí estas cuatro horas para vos. Es tuyo. Tus conocimientos nadie te los va a robar. Como dijo Warren Buffett. No hay nada, ninguna inversión es mejor que la inversión en uno mismo. Invertí. Descubrí cómo pedís. Descubrí. Porque si necesitas pedir un aumento de sueldo. Necesitas pedirle algo a tu socio. No esperes hasta el último momento. Pedilo ya. Empieza a trabajar en esa estrategia. Porque es una estrategia. Que tiene determinadas tácticas. Que yo te muestro acá en el libro. Pablo, quiero invitarte a que veas otro. Otro. Cómo preparar, ¿no es cierto? Una empática historia persuasiva. Si no lo has visto, lo que es la empática historia persuasiva. Te muestro ya mismo, así de fácil. Esta es la empática historia persuasiva. Quiero que veas otro video sobre la empática historia persuasiva. Que te ayude a mostrar y demostrar cuáles son esos pasos. Cuál es ese marco. Porque teniendo un marco, todos negociamos mucho mejor. No te olvides. No te vas a perder dentro de la negociación. Los siete elementos del método de Harvard te sirven justamente para analizar. Este marco te sirve justamente para ganar. Para ganar. Para ganar en la mesa. Que es lo más difícil. Vamos ya mismo a ver este video. Acá está. Te lo puse acá mismo. Vamos ya. Vamos ya. Vamos ya.